Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de enfermedad Crohn. Hace unas semanas compartí un vídeo y un estudio que os dejo el enlace a dicho estudio en la descripción de este vídeo sobre cómo la dopamina está implicada en la aparición, desarrollo y cursos de la patología. Y es que recordemos que la dopamina tiene en relación con un receptor llamado D3 de los linfocitos T. Este receptor, cuando hay bajos niveles de dopamina, se activa y se produce una inmunosupresión por parte del propio sistema inmune, de ahí su nombre inmunosupresión, y el sistema inmune ataca esas células inmunodeprimidas porque el receptor D3 está activado. Pero tener buenos niveles de dopamina implica que este receptor no se activa, por lo que no hay una inmunodepresión y no hay un ataque del sistema inmunológico a sí mismo. Pero tenemos que diferenciar en que la dopamina es un arma de doble filo y es que la dopamina está vinculada al sistema de recompensa y el sistema de recompensa puede ser, como vamos a ver aquí, duradero y saludable o bien inmediato. Y hay que hacer diferentes, hay que hacer grandes diferencias. Por ejemplo, el sistema de recompensa duradero se basa en el aprendizaje y el desarrollo personal en la evolución del ser humano, en la evolución de la persona, en adquirir nuevas habilidades. Y el sistema de recompensa inmediato se basa en el placer, y es lo que la gran mayoría hacen. Van buscando el placer inmediato tipo dulce que además empeora su salud inmunológica porque conlleva una caída brutal de dopamina. Pero bueno, vamos a ir viéndolo en este vídeo muy poquito a poco, vamos a ir viéndolo despacio, ¿de acuerdo? Tengo aquí este mapa mental que ya he rellenado, que lo voy a ir explicando para que todo quede claro. Decir también que este mismo mapa mental, los miembros de mis asesorías más exclusivas de Project Focus ya lo han recibido en su correo electrónico. Decir también que hay una sección de suscripción de membresía a la página web con contenido exclusivo, donde tenéis información sobre dopamina, sobre otros neurotransmisores como son por ejemplo la serotonina, información sobre nutrición, información exclusiva con masterclass exclusiva de nutrición, nutrición en brote, nutrición en un postoperatorio, nutrición en un preoperatorio, con rutinas de ejercicios hechas y grabadas por mí. O sea, una cantidad de contenido espectacular que si os interesa saber más sobre la salud de la patología, pues bueno, os dejo el enlace a mi página web, donde podéis echarle un ojito, también a mi red social Instagram, para que podáis verla. Y bueno, vamos a ir yendo directamente al grano, ¿vale? Bien, la dopamina, como ya he dicho, la dopamina requiere, ¿vale? Requiere de adquirir habilidades. Entonces, cuando una persona tiene un problema, debe adquirir ciertas habilidades. Y es que a nivel evolutivo, el ser humano ha evolucionado, se ha desarrollado, somos donde estamos, donde estamos, gracias a adquirir habilidades. Y en esto la dopamina tiene mucho que ver. Cuando el ser humano está ante un problema, por ejemplo, la piel de mi presa es más dura, pues yo tengo que conseguir una lanza más afilada. Pues ya estaba adquiriendo una habilidad y le generaba dopamina. Y es que esta dopamina está vinculada al recuerdo, a la memoria, al desarrollo personal, como vamos a ir viendo, ¿vale? Pero bueno, disculpad que me han llamado. Bien, ¿por qué la dopamina es tan importante de cara a patologías crónicas? Ya no solo Crohn, fibromialgia, colitis ulcerosa, colon irritable, cualquier tipo de patología crónica está implicada la dopamina, ¿vale? Y es que la dopamina implica adquirir habilidades. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, sea del origen que sea, pero bueno, aquí vamos a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal, pues debe desarrollar una serie de habilidades nutricionales, gestión emocional, hábitos de vida, desarrollar una serie de habilidades en general, para mantenerse emocionalmente estable, para mantenerse con picos de dopamina que sean estables, que no haya caídas ni haya subidas, que haya una estabilidad. Ahora, el problema es que cuando las personas son diagnosticadas con patologías crónicas, dejan automáticamente de querer desarrollarse, de querer aprender, se ven a sí mismos como enfermos, y en esto tiene mucho que ver el autodiálogo y la autoimagen, que lo veremos al final de todo. Bien, dopamina, habilidades, aplicación, aprendizaje y sistema de recompensa. ¿Por qué tiene todo esto que ver con la dopamina? El ser humano ha evolucionado, nosotros dependemos de la dopamina, el ser humano ha evolucionado, adquiriendo habilidades frente a problemas. La piel de mis presas es más dura, pues yo desarrollo lanzas más afiladas. Tengo un problema a nivel estomacal, a nivel intestinal, pues tengo que desarrollar habilidades nutricionales y culinarias para hacer frente a esto. ¿De acuerdo? La dopamina nos permite generar conexiones neuronales, de ahí que sea un neurotransmisor. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues, una vez que nosotros hemos adquirido una habilidad, por ejemplo, una habilidad deportiva, a ir al gimnasio, una habilidad culinaria, al cocinar, una habilidad nutricional, a adquirir conocimientos nutricionales, vamos a aplicarlo. Una vez que estamos aplicando esa habilidad que hemos adquirido en base a nuestro problema, dopamina nos genera dopamina que nos va a ayudar en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Porque nosotros aprendemos cuando aplicamos habilidades, no cuando las estudiamos. Nosotros aprendemos cuando aplicamos habilidades. A boxear se aprende boxeando, a cocinar se aprende cocinando. ¿De acuerdo? O sea, esto que quede muy claro. No basta con leer un artículo en mi web o en mi Instagram. No, hay que aplicar. Ahí es cuando de verdad estamos aprendiendo las habilidades. Entonces, sí, mi problema es que tengo una patología crónica, pues debo desarrollar habilidades a nivel de nutrición, a nivel de ejercicio físico, a nivel de gestión emocional, mediante la lectura. O sea, buscar la aplicación y aprender esas habilidades mediante la lectura, mediante ensayo y error, mediante mi propia investigación. Aplicar esas habilidades para generar un aprendizaje que me genere más dopamina. Este es el sistema de recompensa. Mi cerebro me recompensa con dopamina porque estoy aplicando habilidades y estoy evolucionando. Se están llevando a cabo nuevos procesos de conexiones neuronales. Estoy adquiriendo habilidades. Bien, pues ahí tenemos dopamina. Pero este sistema de recompensa es duradero. Es duradero porque nos enfocamos en el proceso. Y esto es muy importante. Enfócate en el camino, no en el resultado. Tenéis un podcast sobre este mismo tema. Cuando el sistema de recompensa duradero, que puede ser duradero, puede ser inmediato. Ahora veremos las diferencias, ¿de acuerdo? Cuando el sistema de recompensa duradero nos centramos en el proceso, no nos centramos en quiero verme bien, no nos centramos en quiero mejorar mi salud, que está muy bien, el objetivo debe ser mejorar tu salud, pero no puedes centrarte en eso porque es algo que tú aún no tienes. Te tienes que centrar en la habilidad que estás aprendiendo. Te tienes que centrar paso a paso a paso, ¿de acuerdo? El proceso es lo que te va a generar conseguir mejorar tu salud. Pero si tú te enfocas únicamente en quiero mejorar tu salud, sin tener en cuenta todo el proceso, te vas a pegar hostia tras hostia tras hostia. ¿De acuerdo? Imagínate, por ejemplo, que esta reja la está haciendo, obviamente, la hace un herrero, pero el herrero se está centrando únicamente en el resultado y va con ansiedad, haciéndolo todo rápido y mal. Pero después tienes otro herrero que se está centrando en cada pequeña alambre que va poniendo, sin tener en cuenta cómo va a acabar la reja, porque está disfrutando de esas habilidades que está adquiriendo para hacer esta reja. Pues al final el resultado es que se ha centrado en el proceso y ha dado como resultado una hermosa reja. Pues esto se aplica a todo, ¿de acuerdo? Se aplica a la nutrición, se aplica al entrenamiento, se aplica al desarrollo personal, se aplica a la salud, ¿de acuerdo? Porque la salud se compone de procesos basados en hábitos que conseguimos mediante la habilidad, aplicación y aprendizaje de dichos hábitos, ¿de acuerdo? Estupendo. Cuando el sistema de recompensas duraderos se centra en el proceso, obviamente, como ya he dicho, hay un aprendizaje, un aprendizaje de las habilidades que mediante la aplicación hemos aprendido y eso conlleva una memoria, o sea, conlleva que estamos adquiriendo conocimientos, estamos mejorando nuestra memoria y es que la dopamina está involucrada en la memoria, está involucrada incluso en la estructura cerebral. Se ha demostrado que la dopamina, cuando es una dopamina sana, induce neuroplasticidad, que es cambios en la estructura, en la materia gris cerebral. Bien, o sea, básicamente, para que lo entendamos, la corteza prefrontal es la que activamos, la que desarrollamos mediante el proceso duradero del sistema de recompensa. Sin embargo, cuando el sistema de recompensa es inmediato, la corteza prefrontal se anula, activamos la amígdala, que es la parte emocional, que vamos a base de picos de dopamina y buscando placeres inmediatos. La atención de los demás, comida, sexo, alcohol, drogas, para que sepáis distinguir entre la dopamina duradera y la dopamina emocional, por así decirlo. Bien, pues como iba diciendo, este proceso, mediante el aprendizaje, conseguimos desarrollar habilidades que incrementan nuestra memoria, pero ojo, que cambia también nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque tu comportamiento ahora tiene nuevas habilidades. Tu comportamiento a la hora de comer se basa en tus habilidades a la hora de hacer la compra, a la hora de tener conocimientos nutricionales, a la hora de hacer la comida. Si tus habilidades son pocas, tu comportamiento va a ser pobre y vas a ir improvisando, pero si tus habilidades a la hora de entrenar, a la hora de comer, a la hora de incluso desarrollar tu vocabulario, es muy importante porque vas a mejorar tu comportamiento. Así que todo esto está directamente conectado. Pero aprendizaje, memoria y comportamiento no solamente tiene que ver con las habilidades de aplicación y aprendizaje. También cuando nosotros aprendemos habilidades, estamos evolucionando. Como ya he dicho, estamos creando neuroplasticidad en el cerebro. Como ya he dicho también al inicio, el ser humano ha evolucionado mediante la aplicación, desarrollo y búsqueda de nuevas habilidades. Por lo que estamos evolucionando, estamos creando conexiones neuronales que nos está permitiendo un desarrollo personal, un crecimiento personal, que da como resultado un desarrollo personal. Aprendizaje, evolución, memoria, crecimiento, comportamiento, desarrollo personal. Y esto conlleva algo muy importante. Mejor autodiálogo y mejor autoimagen. Cuando tú eres una persona que te está centrando en el proceso, te estás enfocando en mejorar. Te estás enfocando en hacer las cosas bien. O sea, cuando tú te centras en el proceso, te estás centrando en ti. Sin embargo, cuando tú te estás centrando en el resultado, estás poniendo el foco de atención en algo que tú aún no tienes. De ahí que venga la ansiedad, que venga el estrés, que venga la depresión, porque quieres algo que aún no tienes. Pero cuando tú te centras en el proceso, estás centrándote en ti, estás centrándote en qué necesito para conseguir este resultado. Pues este resultado es fruto de este proceso. Te centras en el proceso, te centras en el camino. Bien, muy importante. Entonces va a mejorar tu autoimagen y tu autodiálogo. Porque una persona que se está centrando en un resultado que no tienes, se ve a sí misma como una enferma. Pero una persona que se está centrando en el proceso y no en el resultado, se está viendo a sí misma como una persona que está consiguiendo habilidades, que está consiguiendo conocimientos, que está haciendo algo productivo. Es una persona proactiva, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Una persona que se centra en el resultado, está sentada en el sofá y por grupos de Facebook lloriqueando. Una persona que se centra en adquirir nuevas habilidades mediante el proceso, pues se centra en salir a cazar cada vez presas más grandes y en conseguir armas más afiladas para esas presas más grandes o, por ejemplo, en grabar vídeos para ayudar a otros demás. Pero bueno, cada uno a lo suyo. Y el autodiálogo. No soy un enfermo. Una persona que se centra en el resultado es soy un enfermo. Una persona que se centra en el proceso es soy una persona productiva. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Que más adelante veremos un vídeo sobre el ser, hacer, tener en la patología. Muy importante porque eso os va a encantar. Os lo digo en serio. Un tema muy interesante. Pues, mejor autodiálogo, mejor autoimagen, junto al comportamiento, desarrollo personal, memoria, crecimiento, aprendizaje, evolución, mediante el proceso duradero del sistema de recompensa que hemos adquirido para hacer frente a un problema de salud como es la patología crónica. Hemos adquirido habilidades que hemos aplicado para generar un aprendizaje. Entonces, conseguimos mejores hábitos de vida y, por lo tanto, conseguimos un chute de dopamina que va a volver a empezar. Quiero sentirme mejor y para mejorar lo que ya he conseguido, ¿qué tengo que hacer? Mejorar y encontrar nuevas habilidades, aplicar las habilidades que ya tengo para mejorar las habilidades que he conseguido y adquirir nuevas habilidades, lo cual me lleva a un aprendizaje. Este aprendizaje activa mi sistema de recompensa, un sistema de recompensa duradero, basado en el proceso, no en el resultado, que me permite aprender para evolucionar, consiguiendo mejor memoria, aplicando un crecimiento personal que modifica mi comportamiento, desarrollo mis habilidades personales, mejorando mi autodiálogo, mejorando mi autoimagen y consiguiendo mejores hábitos de vida. Es muy, muy, muy importante la dopamina en la salud en general, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando es una dopamina inmediata. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el sistema de recompensa pasa de centrarte de ser duradero a ser inmediato, ¿de acuerdo? Cuando te dejas de centrar en el proceso y te centras en el resultado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Bien. Esto lo tachamos. Todo esto que está tachado es porque no lo vamos a experimentar, ¿de acuerdo? Cuando vamos buscando dopamina de forma inmediata, cuando nos centramos simplemente en el resultado, vamos a bases de pico de dopamina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos buscando un pico de dopamina, porque nos centramos en el resultado y no en el proceso, como ya he dicho, el resultado es fruto del proceso. Pero cuando tú no tienes en cuenta el proceso, no desarrollas habilidades. Cuando tú no desarrollas habilidades, no estás aplicando ninguna habilidad por lo que no hay ningún tipo de aprendizaje. Este sistema de recompensa inmediato centrado en el resultado, ya no tienes aprendizaje, no mejoras la memoria, no mejoras tu comportamiento. De hecho, tu memoria disminuye porque la neuroplasticidad, del mismo modo, que va a mejor, también va a peor. Y en este caso iría a peor. Y no hay ningún tipo de aprendizaje, por lo que no hay evolución, no hay crecimiento, no hay desarrollo personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a cambio? Tenemos frustración, tenemos desánimo, tenemos identificarte con la patología. Hostia, soy un inútil, soy un enfermo de mierda. ¿Qué es lo que a mucha gente le pasa? Me siento como un enfermo, me siento inútil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando te identifiques con la patología? Peor autodiálogo, soy un enfermo, soy un inútil. Peor autoimagen porque no estoy haciendo nada, soy consciente de ello. Y esa autoimagen que tengo de mí misma aumenta el autodiálogo negativo, por lo que los hábitos de vida son peores y nuevamente se vuelve a alimentar. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo cambiar de un sistema de dopamina inmediato a un sistema de dopamina basado en el proceso? Pues haciendo un trabajo interior. Aquí habría que hacer ya un trabajo interior y tendríamos, y no es fácil porque a mí me ha pasado, porque tomar conciencia de uno mismo duele. Duele muchísimo, duele... Es necesario ser consciente de que no estamos haciendo las cosas bien y normalmente no nos gusta ser consciente de eso. Pero yo aquí lo que recomiendo es un diario. Poner un diario y... Poner qué es lo que no te gusta de tu vida y cuál es tu responsabilidad. ¿Qué habilidades tienes para mejorar tu calidad de vida basada en tu responsabilidad? ¿Qué habilidades necesitas para mejorar tu calidad de vida? ¿Cómo las habilidades que ya tienes te ayudan a las habilidades que tienes que adquirir? Aplicar todo el conjunto y entonces mejorar. De hecho, lo vamos a poner aquí en el cuadro, ¿vale? Sé que esto tendría que ser un borrador de pizarra blanca, pero sinceramente me lo he dejado en mi habitación y como no tenía pensado crear este cuadro ahora, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, también está bien esto de ir improvisando, ¿no? Así, estupendo. Y para secar, porque el trapo está húmedo, para secarlo, pues cojo la camiseta y esta es la vida de un criador de contenido. Bien. Supongamos, por ejemplo, que esta pizarra representa el problema, la patología, ¿no? Bien. Pues vamos a poner el cuadro. Lo dividimos de esta forma. De acuerdo. El bolígrafo rojo aquí. Como ya he dicho, dividimos el folio en cuatro, ¿vale? Habilidades que tienes. ¿Qué habilidades tengo para hacer frente a este problema? Por ejemplo, soy creativo, soy reflexivo, soy paciente. Todo eso son habilidades, ¿no? Después, habilidades que necesito. Una H y una N para que sea más rápido. ¿Qué habilidades necesito? Pues necesito pasar más a la acción, necesito adquirir habilidades nutricionales, necesito adquirir habilidades culinarias, necesito adquirir habilidades físicas. Bien. ¿Cómo las habilidades que tienes te ayudan a adquirir las habilidades que necesitas? Bueno, pues si soy una persona curiosa, me voy a interesar por la nutrición, me voy a interesar por el entrenamiento, me voy a interesar por la dopamina, por ejemplo. Así. Una vez que has conseguido las habilidades que necesitas, nos vamos a ir a la aplicación. Aplicar las habilidades que has adquirido junto a las habilidades que ya tenías. De esta forma, fijaos que estamos poniendo el centro de atención. En vez de en el exterior, lo estamos poniendo en nosotros. Estamos poniendo el centro de atención. En vez de en el problema, estamos poniéndonos en la solución. ¿Qué habilidades tengo? Mis puntos fuertes. Mejor autodiálogo, mejor autoimagen. ¿Qué habilidades necesito? Nos estamos centrando en el proceso. Una vez que he conseguido las habilidades que necesito mediante la aplicación de las habilidades que tengo, voy a aplicar las habilidades que he adquirido para dar como consecuencia, como resultado, solucionar el problema. Por eso, es muy importante hacer un trabajo interior, que tal como habéis visto, es bastante sencillo. Simplemente requiere un poquito de constancia. Pues con esto vais a conseguir dopamina, vais a conseguir aprendizaje, vais a conseguir una mejor salud, tanto emocional como en la patología o incluso que no se tenga patología. Porque la dopamina está involucrada en la salud de todo el mundo.